Tus besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, oditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te ha pasado lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque es que tú jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no pasa y se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue mi error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras Es que vas a buscarme y vas a llorar Y vas a llorar porque es que tú jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no pasa y se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue mi error entregar mi corazón A quien no lo merecía Te vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras Y vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras y vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Pero fue mi error entregar mi corazón a quien no lo merecía Gracias por ver el video